¿Cómo amaneces? Muy bien, Jesús, Edith, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por invitarnos a este programa tan molioso para la ciudad de Santillo. Bueno, pues te enviamos una gran felicitación para ti y para todo el equipo de La Guane por este reconocimiento que les será entregado el día 25 en el marco del 447 aniversario de nuestra ciudad. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente como titular de la rectoría de La Guane el ser nominados y el ser pues ya reconocidos con esta presea? Sí, claro, mira, se siente un gran privilegio y una gran responsabilidad. La universidad cumple este año 50 años de fecunda labor educativa. Es el producto del esfuerzo y la visión de grandes mujeres y grandes hombres del sueño del profesor Eugenio González Calderón que fue el que fundó esta universidad y que con este legado de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de generar oportunidades es como se ha conducido la universidad a lo largo de estos 50 años desde el 9 de septiembre de 1974, que somos una institución 100% saltillense que está comprometida con las personas que quieren estudiar y que no pueden por falta de oportunidades. La Guane siempre ha brindado oportunidades de desarrollo a las personas y pues creo que esta es una distinción que nos compromete a redoblar los esfuerzos para seguir generando oportunidades para desarrollar personas ejemplares y que éstas se encuentren comprometidas con su futuro. Giovanni, a lo largo de estas ya cinco décadas de historia de la Guane, ¿cuántos egresados habrán acumulado aproximadamente? Mira, tenemos, Edith, gracias, qué gusto saludarte. Tenemos alrededor de 50 mil egresados en todos nuestros campus. Les recuerdo que la Guane está actualmente en ocho ciudades y en un campus virtual y pues bueno, con planes de extenderse a otros estados de la república también. Oye, ¿y de ellos, de estos estudiantes, cuántos becados? Mira, actualmente la universidad tiene el 91% de sus alumnos becados. Tienen algún tipo de beca, el 91% de los 14 mil estudiantes que tiene la universidad en los nueve campus, tiene el 91% becados. Y pues bueno, nos sentimos sumamente comprometidos a seguir siendo la universidad saltillense, una universidad de oportunidades y una universidad que mire al futuro de la mano de los estudiantes y de la mano de las instituciones que integran todo este ecosistema educativo en Coahuila. Giovanni, ¿de qué tamaño es la plantilla docente y la plantilla administrativa de la Guane? Mira, estamos hablando, Chuchuy, de 850 profesores que tenemos actualmente que van a arrancar este 12 de agosto del semestre, que ya se están capacitando actualmente y tenemos alrededor de 350 colaboradores que todos los días se levantan con mucho ánimo para generar oportunidades para las personas. Oye, hablas de crecimiento, de proyectos para seguir creciendo. ¿En qué sentido y están previendo inversiones? Mira, traemos un modelo académico nuevo, traemos nuevas carreras, por este 50 aniversario, traemos un programa muy importante de inmersión a la inteligencia artificial que se llama Potencia, traemos nuestro diplomado de desarrollo de habilidades y nos encontramos también ahorita actualmente viendo otros estados donde podamos seguir llevando oportunidades a más y más personas. Queremos fortalecer mucho la educación en línea. Hoy actualmente tenemos un campus con 3.000 estudiantes en educación en línea y pues bueno, estamos por lanzar nuevas carreras con motivo de este 50 aniversario. Estamos teniendo ya 120 programas, vamos a llegar a 120 programas académicos desde bachillerato hasta doctorado. Oye, pues sí, son bastantes los planes y los proyectos, pero sí hablas tú de 50 años, es una historia de cinco décadas en los cuales ha pasado muchísimos jóvenes que hoy son hasta abuelos ya, pero destacados profesionistas y nos lleva irremediablemente la memoria pues a aquella pequeña casa ubicada en la calle Monclova y Chihuahua donde inició esta historia de la mano del profesor Eugenio González y de gente que siempre ha estado ahí apoyando este impulso a la educación. Sin duda Jesús, sin duda Jesús, la Guane es un producto 100% saltillense de la visión del profesor Eugenio, pero también de 33 personas que en su momento confiaron en que la universidad podía crecer y podía desarrollarse y convertirse en esta casa de estudios para los estudiantes de Coahuila. Lo llevó a las cinco regiones del estado, la llevó a Nuevo León, a Tamaulipas y en estos 50 años que ahora a nosotros nos toca iniciar este proceso de reflexión, de pensamiento estratégico, la queremos llevar al siguiente nivel a través de un nuevo modelo académico, de nuevos campus, de nueva oferta académica, de más internacionalización y de más educación continua, desarrollando siempre habilidades en nuestros estudiantes porque queremos que nuestros egresados sean líderes de sus entornos, transformadores de sus entornos y sobre todo que nuestros egresados sean personas de bien que lideren comunidades y las desarrollen. Excelente. Y bueno, pues también hay que recordar a mucha gente que ha participado en este gran esfuerzo a través de los años y me vienen a la memoria a don Francisco Aguirre Fuentes, a quien le mandamos un gran abrazo, a licenciado Paco, que también ha trabajado muy fuerte en algunas etapas del Aguane, a Juanita Lara, que con su entusiasmo ella ahí tocaba la puerta de los muchachos a los que había que becar, que por su investigación y conocimiento ella los buscaba para poder becarlos y sin duda alguna pues también me viene al recuerdo el licenciado Alonso de Alba Mellado, que también hizo un gran trabajo como directivo de esta institución. Giovanni, te mandamos un gran abrazo, te felicitamos a ti y a toda la gente de la Aguane y seguramente estaremos presentes ahí el día de la entrega de este merecidísimo galardón. Muchísimas gracias Jesús, Edith, les agradezco mucho el espacio y como siempre es un placer estar en su medio de comunicación y poder compartir con la comunidad de Coahuila los avances de la universidad. Gracias Giovanni, buenos días. Hasta luego.